Amigos, queridos, y yo el incillos que me ven en vivo, el señor ex presidente de la república, el economista Rafael Correa. Bienvenido, Rafael. Gracias, qué gusto estar en este programa. No te imaginas todos los reclamos porque se suspendió la semana anterior, así que te felicito por el apoyo y la audiencia que tienes. No, pues oiga, aquí la presión también de la gente ha sido full desde tempranas horas esperando la convocatoria, porque usted es rey tipo de economista. Usted es rey tipo de... Sí, no sé si es mi suerte o mi maldición, porque por todo eso es que nos siguen persiguiendo. Puede ser. Si regresamos a Ecuador y ganamos las elecciones, entonces tienen que hundirnos por todos los medios. Puede ser, y creo que por ahí va una de las primeras inquietudes, presidente. ¿Qué siente usted al saber que tiene una colección de juicios, pero sin embargo tiene todavía el cariño de los ecuatorianos, no solamente de Ecuador, sino en el mundo entero? Una gratitud y reconocimiento, porque después de cinco años de mentiras, de narrativa única, de blindaje mediático, todos contra nosotros, que seamos de leo la principal fuerza política, pues eso reconforta a cualquier político. Sin embargo, créame, créame en eso. Ese es mi objetivo. Créame, mi proyecto vital era mi patria. Y ver cómo han destruido al país, por supuesto que me desgarre el alba. No te puedo decir que me vuelvo infeliz. Yo creo que la felicidad es la paz con uno mismo. Y uno dice, bueno, hice todo lo que tenía que hacer. Son cosas que pasan, como accidentes de tránsito, como tantas cosas. Pero no debió suceder. Y tu proyecto vital, ver tu país fuera de la miseria, viajar al desarrollo, verlo destruido como está, por supuesto que agarra el alba. Créeme, que no, le agradezco mucho al pueblo que trae ese reconocimiento, pero eso no lo busco como político. Nunca ha sido mi objetivo de vida. El objetivo de vida, buscamos el poder como un medio, un medio para sacar por fin a Ecuador y América Latina de su desarrollo. Pero un medio que también se gana enemigos, presidente, por ejemplo, y cómo lidia con esa otra parte, con ese odio que también viene implícito en el tema político, ¿no? Es muy desgastante, pero que nadie se engañe. Para los románticos, que no, que la benevolencia fuera del sector público, que no cae el trabajo local. América Latina la va a cambiar solo con el poder político del Estado. Peor los procesos progresistas. Enfrentamos poderes demasiado grandes. Los progresistas, ¿qué es lo único que tenemos? Poder político, ganar las elecciones. El apoyo popular es para ganar las elecciones. Porque el poder económico, el poder mediático, el poder militar, el poder religioso, el poder social, el poder extranjero está en otros lados. Está contra nosotros. Entonces, que nadie se engañe. Para cambiar estructuras tan injustas como las de América Latina, 200 años de su desarrollo, la inequidad que existe, la falta de productividad, se requiere el poder político. Lastimosamente, la vida pública es muy ingrata, sobre todo en América Latina, porque ese es uno de los problemas de su desarrollo. La política, tú la puedes definir como la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones de acción colectiva. Eso es clave para salir de su desarrollo. No solo las acciones individuales, tener gente emprendedora, productiva, sino como colectivo, saber hacia dónde vamos, elegir bien en elecciones. Por supuesto, también estamos manipulados por la prensa. Pero como tomamos las decisiones en forma visceral, no en forma lógica, racional, tomamos las peores decisiones. Mira, menos de un año el gobierno ya está hecho pedazos. Pero nadie puede esperar algo diferente. Ah, no es que me engañó la prensa. Tampoco es que tiene tanto poder, no nos engañemos. Nos vamos a llevar por las pasiones. Estoy bravo con Correa, porque nos puso a Moreno, porque ahora me cae mal, cualquier cosa. Y votamos por lo peor. Y después estamos arrepentidos. Así nunca vamos a hacer eso de desarrollo. Entonces, el poder político y la actividad política es muy ingrata. Y eso es, mira, es como una comida. Puedes tener el mejor banquete, que si se te pasa un poco la sal, te dañaron todo el banquete. Tú puedes tener 100 personas que te quieran mucho, que en las calles te saluden, quieran las fotos, pero basta un malcriado que te insulte, te falte respeto delante de tu esposa, para que ya te cambie el día. Bueno, somos seres humanos también, ¿no? Sí, es desagradable, es muy desagradable. Sobre todo esos odiadores gratuitos y que no buscan la verdad. Buscan justificar sus ojos. Ah, ya sé por qué todavía hace 10 años, Correa, porque 70 mil millones, acuerda el informe del BIC que no existe, te llevaste. No, ya sé por qué te odio desde hace 10 años. No buscan la verdad, buscan justificar sus odios y así nunca saldríamos de desarrollo sin buscar la verdad. 70 mil millones que siempre he consultado y preguntado dónde se pueden esconder, que no creo que sea tan fácil. Si a veces 20 dólares uno no puede esconder en la casa, presidente. Pero es eso, no solo eso. En el caso del suborno pregunta dónde está el contrato dado a cambio de dinero. No existe. Pero la prensa sinvergüenza se queda con que nos condenaron por corrupción, por cohecho. Y no hay un contrato dado a cambio de dinero. Mira, mira, la investigación que se está haciendo acá en los polis en Estados Unidos. Eso no favorece. Lo que pasa es que no publica eso en la prensa. Hay tres delatores cooperantes eficaces, como le llamamos Ecuador. Anónimo, uno, dos y tres. El uno creo que es un familiar de Poli que le manejaba las cuentas, las propiedades en Florida. El otro es el de Odebrecht. Y un tercero, un empresario que parece que lo utilizó para conseguir contratos en seguro sufre. Pero no basta que digan Poli es corrupto. No, Poli es corrupto y la plata está aquí. Poli es corrupto y está la mansión aquí. Y todo se ha verificado. ¿Dónde están las cuentas de Jorge Glass? Mis cuentas de cualquiera de los involucrados en el caso de soborno. ¿Dónde están nuestras propiedades? Entonces solo utilizar corruptos confesos como concienzados Santos de Breso, Pamela Martínez, ¿no? En el caso de soborno, para que ni siquiera se han acusado a los seis meses y ya salgan a disfrutar de lo que se llevaron, pero hundir al resto, sin prueba. Eso no es cooperación eficaz. Si tuviéramos buena prensa en Ecuador, hegemónica, que era lo no Nelson, las plataformas hacen una gran labor, pero son todavía marginales. Claro. Si tuvieramos buena prensa, hegemónica, esto no podría pasar. Jamás. Jamás. Imagínate si hubiera pasado algo similar en nuestro gobierno. Pero como están contra nosotros, ayudan a la mentira. Pero revisen el proceso de Carlos Poli, la investigación. Esas son investigaciones profesionales, reales. No la payasada que hace acá la fiscal Salazar, cómplice de Lazo, para impedir de participar en las elecciones y hacerlo al presidente Lazo. Y yo le preguntaba precisamente de ese desgaste, porque usted decía que realmente sí, 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 cansa. Y yo le preguntaba, y tenía aquí anotadito el tema, si de pronto, luego de que usted, por ejemplo, está en Twitter, porque usted es muy activo en Twitter, ¿no? ¿Es de los que cierra Twitter y se olvida o pasa todo el día pensando en toda la pugna que se genera en estas plataformas? Primero, Nelson, no debe entender que yo no estoy en el país. Mi única forma, mi única forma de comunicarme con mi pueblo es el Twitter. Claro. Cuando uno dice, Correa, pasa por mí el Twitter. Claro. Si tú no es Ecuador, como Lazo, estaría en reunión. Pero no puedo. Entonces, mi forma de comunicarme es el Twitter, primero. Segundo, mira, trato de, hace mucho tiempo aprendí que la vida es muy corta. Yo tengo una vida dura para sufrir, para odiar. Claro. Y trato de ver el lado positivo y aprovechar. Y a mí me hace mucho bien escribir. Mi actividad principal en estos momentos es mi libro, que lo tengo que traer el primero de junio. Y realmente no lo voy a acabar. Ya hablé con el editor. Me dice, no hay ningún problema. Esperamos el tiempo que sea necesario. Pero eso me llena mucho, me satisface mucho y me hace olvidar todos los problemas. Entonces, no es que paso preocupado del Twitter tampoco. Cuando paro de escribir, es que reviso un poco redes sociales y empiezo a contestar. ¿Y ese libro es sobre su vida, presidente? ¿Sobre qué vamos a encontrar ahí? Es el enigma del desarrollo de una visión latinoamericana. Eso es el desarrollo. Mis hipótesis de por qué seguimos su desarrollo. Es que esa es, no la misión, la obsesión, la pasión de todo político y de todo aquel que tenga influencia sobre los demás en América Latina, periodistas, maestros. 200 años de su desarrollo. Y hoy nos quejamos, sobre todo la izquierda, ay, que qué malo los gringos, no somos un patio trasero y la invasión y los abusos. La primera pregunta que tenemos que hacer es por qué, por qué nosotros somos el patio trasero y ellos no. ¿Por qué la América al norte de Río Bravo se desarrolló y al sur de Río Bravo no se desarrolló? Ellos fueron colonia inglesa, aunque parte francesa en Canadá, parte española, California. Nosotros también fuimos colonia. Tuvimos los procesos independentistas con 20, 30 años de diferencia. ¿Por qué ellos se desarrollan en nosotros, no? De la primera pregunta que hemos contestado. La segunda, si no fueran los malvados estadounidenses que nos explotan, la teoría de la dependencia, todo eso, seríamos desarrollados. Y con dolor te digo que la respuesta es no, porque la principal culpa está entre nosotros mismos, entre esos factores, lo que te acabo de decir. Claro. Falta de racionalidad y lógica para tomar decisión. Somos viscerales. Te odio Correa, voto por Lazo. ¿Quién es para algo diferente de Lazo, por el amor de Dios? Y me pueden odiar si les caigo mal. Primero, que te odien porque les caes mal, es también típicamente latino. Pero no hay que votar contra nuestra propia, propio bienestar, con nuestra propia familia. Hoy los hijos no pueden salir a las calles tranquilos. Es que eso pasa durante nuestro gobierno, pero no me importa con tal de hacerle daño a Correa. Con esas pasiones, pensando con vísceras, no con neuronas, no saldremos de su desarrollo. Claro, lamentablemente es lo que se ha vivido, ¿no? Y muchas personas que terminaron votando por el presidente actual, hoy reconocen, incluso hasta entre dientes y con mucho resentimiento o agachadito, dicen, chan, estábamos mejor con este mal de Correa, estábamos mejor. Y no termina de aceptarlo. Yo toda mi vida he tratado de ser objetivo, no engaño ni me engaño. Y en esto soy profesional, ¿no? Tengo una formación de economista en desarrollo, dirí 10 años un país en vía de desarrollo. Creen, con lo que hizo un Evo Morales en Bolivia, que era Bolivia antes de Evo Morales. Evo Morales ganó con 48% y le dio un golpe de Estado. Pero con lo que ha hecho en Bolivia, debo ganar con el 80%. Con lo que nosotros hicimos en Ecuador, debemos ganar con 80%. Los de ahora están buscando, ah no, es que la refinidad del Pacífico no se hizo. Y por supuesto, la culpa no es de lo que las empezamos. La culpa, perdón, la culpa no es de lo que lo boicotearon, sino de lo que empezamos en una refinería que se requiere hace 30 años. Ah no, es que en la escuela de milenio faltó un ladrillo. Ah no, es que ya se tuvo problemas de cinco edificios en los 52 que se construyeron. Están buscando justificativos para su odio, ¿ya? Pero cuando tú ves realmente los datos, empezando por la lucha contra la corrupción, fuimos el país que más se redujo puestos en el ranking de corrupción de transparencia internacional. Lo pueden verificar. Y eso son apreciaciones subjetivas que dependen de los titulares del periódico, pero pasamos el puesto 150 a 120. Pero mira datos duros del Banco Mundial. Antes en nuestro gobierno 16% de empresarios decían que les pedían coima. En nuestro gobierno 1.7%. Acabó nuestro gobierno ya con 2017 con Moreno era casi 7%. Son datos duros. Mira los indicadores de competitividad, crecimiento del PIB, disminución de la desigualdad, avance en la educación, avance en infraestructura. No hay por dónde empezar, pero no. Es que faltó el ladrillo en la escuela del milenio y entonces votó contra Correa justificando mi sodio. Entonces, créeme que objetivamente, con la transformación que hicimos en 10 años de Ecuador, que no se había hecho en 50 años, hicimos lo que no se hizo en 50 años, pasamos importadores de energía, comprarle energía a Barcaza, que eran de los socialcristianos, ya se olvidaron. Tuvimos apagón hasta el 2010 a ser exportadores de energía. Tenemos que tener 80%. Y somos de leo la principal fuerza política, pero no tenemos 80%. De nos falta esa lógica. Los anglosajones no son así. Yo he vivido en Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt era demócrata. Le ganó cuatro elecciones seguidas porque hasta los republicanos votaban por Franklin Delano Roosevelt. Si los hizo superar la gran depresión que la hondó un Herbert Hoover, que era un presidente republicano lo que perdió contra Roosevelt. Hasta los republicanos apoyaban masivamente a Roosevelt. ¿Por qué? Porque funcionaba, porque había recuperación, porque había trabajo, porque había producción. Acá no. Con Correa sí funcionaba el país, funcionaba el servicio civil, el registro civil. Había seguridad, había infraestructura, había obra diaria, había una política, se fomentaba producción y el empleo. Pero te odio Correa, me caes mal. Votemos por los peores. Y es irónico. Odio, presidente, porque sobre ese dolor que pasa el Ecuador, la gente siente la necesidad de buscar alternativas cuando se la dieron al actual presidente para buscar algo de salida. Hablando de ese odio, presidente, ¿usted cree que el pedido de extradición que se hace fue una cortina de humo para desviar un poco la tensión luego de la liberación de Glass cuando resulta que el golpeado por esa acción resultó irónicamente ser Lazo? Es decir, el voto duro de Lazo se fue contra él y dijeron, manden la extradición para un poco desvirtuar el tema y decir, estamos luchando contra eso, ¿no? Puede ser. O sea, claramente fue un desvío de la detención, pero no fue por ese caso. Había otra cosa que sucedió hace un par de semanas. Ahora, Saquicela, que recuerda que fue uno de los jueces que nos condenó por influjo psíquico. Así es. Ya horas antes de mi inscripción como candidato para impedirme de ser candidato y hacer presidente a Lazo. Por eso le regalaron la presidencia. No solo es incompetente, es corrupto. Estuve envuelto en el caso del notario Cabrera antes de la sentencia por intermediarios nos mandaba mensajes, por ponernos cosas totalmente deshonestas, etcétera, ¿no? Entonces, pero además de mediocre, corrupto, es salado. Porque justo anuncia el pedido de extradición que ya es el tercero o cuarto, no es que es el primero, cuando se hace público el asilo en Bélgica. Ahora, ¿por qué lo importante del asilo? ¿Cómo sin asilo le van a negar todas las extradiciones? ¿Usted cree que es un país serio? Bélgica es los países más honrados del mundo, honesto, transparente. ¿Usted cree que un país serio va a permitir la extradición de una persona por influjo psíquico? Esas las payasadas son los sirios que para Ecuador, para los politiqueros y la prensa, ¿no? Entonces, ¿para qué es el asilo? Porque el asilo, vea, de acuerdo a la Convención de Ginebra, se le da a los percibidos políticos, no se le da a los corruptos. Entonces, una bofetada, es decirle, los corruptos siempre fueron ustedes. Es contundente, pero han tratado de taparlo en Ecuador. Pero que tenga todo ecuatoriano claro que eso ya es el golpe de gracia, esto es sinvergüenza. Ya le están diciendo, todos los que me insultan que soy prófugo, Correa no es ningún prófugo, es perseguido político y eso significa que los corruptos siempre fueron ellos. Y es bueno aclarar eso, presidente, porque de pronto van a decir, no, es que el influjo psíquico de Correa intervino en Bélgica para que le den el asilo. Oiga, presidente, le voy a hacer otra pregunta ahí decidido. ¿Cuánto poder tiene usted? Porque acá casi, casi que usted maneja la justicia, las cárceles, la asamblea y hasta nos enteramos que ha sido mellizos en el voto. Mira, ahora quiere decir que el gobierno belga es correísta, ¿no? Belga es los países más transparentes del mundo. La institución que es el asilo es independiente del gobierno. El gobierno podía incluso apelar esa decisión. Por eso a nosotros nos dieron la primera decisión 15 de marzo, me parece. Pero había 30 días laborales para que apele el gobierno, pues no la ha podido más ser pública. Hasta que recibía la carta del 20 de abril, me parece, oficial. En todo caso, esa es la mediocridad. Y lo más chistoso, nuevamente, ¿no? Las víceras antes que las neuronas, el odio antes que la objetividad. Entonces, como que necesito odiar a Correa, como necesito delegitimarlo, a cuando había paz en las cárceles, es porque Correa había hecho un pacto con las mafias. O sea, la prueba de que era un corrupto es tener éxito. Bueno, por último, hagan de nuevo el pacto con las mafias. No sean malitos. Este es algo mejor. Es un absurdo. Cuando dijeron, cuando dijeron que se había quemado la contraloría por los correístas para eliminar las pruebas. O sea, en el siglo XXI no hay nubes para almacenar los datos, no hay pendrive. Y además tú sabes exactamente el cajón donde está guardado tu proceso. O sea, ¿quién puede creer una tontería así? Además, capturaron a los culpables. Eran jóvenes de Pachacuti. Pero ¿quién puede creer una tontería así? Porque eso lo siguió repitiéndome la palabra. Romo, Moreno, la prensa. Lazo todavía. Entonces, ¿qué nos ha pasado con la incidencia nacional? Créeme que estos años también van a ser conocidos como de la patria boba. Porque las más grandes tonterías nos hicieron creer. Cuando había paz en la frontera norte es porque tenemos pacto con narcotráfico. Ahora es que hay violencia. Es porque ellos rompieron el pacto y nosotros teníamos ese pacto. Bueno, vuelvan al pacto, no sean malitos. ¿Quién puede creer tonterías así? Pero esas tonterías las escuchas todos los días. Claro. Y estamos cayendo en un hueco horrible de creer que todo lo bueno tiene algo malo. No solo eso. Que la prueba de que era sinvergüenza es que no hay prueba. Claro. O sea, como no había violencia, era un sinvergüenza. Claro. La única manera de mentir eso es que haya violencia. No tiene sentido. Pero en ese nivel de debate nos han hundido. Presidente, ¿qué habría hecho usted estando acá en el poder para combatir ahora uno de los grandes males que creo que se volvió el principal en el país, que es la inseguridad? Lo que hicimos durante 10 años. Pero aquí está el contraste. Nosotros convertimos. Cuando yo llegué al gobierno en eso, revisen, hablemos con cifras, datos, no relatos. La tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes, que es el principal indicador de violencia, tal vez, era 16, 18 por cada 100.000 de los más altos de América. La redujimos a menos del 6 y lo dejamos en segundo lugar al país, solo superado por Chile, en toda América Latina, en toda América Latina. Si convertimos al país en el segundo más seguro de la región, ahora lo han convertido en el segundo más violento nuevamente de la región. Esos son los contrastes. Y hay gente que todavía dice que no, no, estamos mejor ahora que concorrer. El odio lo ciegas. En todo caso, ¿qué hicimos? Bueno, la seguridad no es darle más pistolas a la policía solamente. Es algo multidimensional. Creamos el Ministerio Coordinador de Seguridad que lo destruyó Moreno con el aplauso de muchos para coordinar todos los sectores que tiene que haber de seguridad. Por ejemplo, Fuerzas Armadas, Policía, Cancillería para extraditar a los corruptos, impedir que entren mafiosos. Con Bifrón, Comisiones de Frontera para coordinar con las autoridades colombianas en la seguridad de frontera. Inteligencia. Senaín, que es otro de los cuentos. Escúcheme, pueblo ecotriano. Otros cuentos. Creamos una policía política y servicios de inteligencia para percibir. Nosotros no creemos nada. Unimos los cuatro servicios que actuaban como República Independiente, la DGI, Dirección General de Inteligencia de la Policía, Inteligencia de Fuerzas Armadas, de Fuerza Naval, Fuerza Terrestre, Fuerza Naval y Fuerza Aérea, bajo el mando civil. Eso es lo que hicimos. Y logramos sinergias. Logramos economías a escala, como decimos los economistas. Y fue mucho más eficaz. Además que las equipamos, etcétera, para combatir el crimen organizado, entre otras cosas. En las cárceles. Tú tienes que tener en las cárceles inteligencia, informante, para anticipar de lo que van a hacer los jefes de la mafia. Todos desmantelaron por odio a Correa. No solo eso. Eliminaron al Ministerio de Coordinadores de Seguridad. Eliminaron al Ministerio del Interior. Lo convirtieron en el Ministerio de Gobierno para darle poder a la sinvergüenza de María Paula Romo. Ya Alaso rectificó. Volvió a separar el interior del gobierno. Eliminaron al Ministerio de Justicia, que se encargaba de las cárceles, de la rehabilitación social. Mira los problemas que tenemos. Destrozaron el sistema de inteligencia, lo utilizaron solo para perseguir. Destrozaron el EQ9-1, las cámaras no funcionan, ya no hay coordinación de servicios, ya no hay nada. Destrozaron el sistema de gestión de la policía, que es fundamental. De nuevo, la policía hace lo que le da la gana. De hecho, está un ex policía de ministro del Interior. Esa es la fórmula del desastre. Un reflejo de la democracia. Es que el poder, la fuerza pública, está bajo control del poder civil. De nuevo, pues, un ex policía encargado de la policía y hace lo que le da la gana. Cuando nosotros habíamos dividido el país en zonas, distritos, circuitos y hasta subcircuitos, cada uno al mando de un oficial, teniente, subteniente. Y para ascender, tenía que disminuir los índices de criminalidad de sus respectivos circuitos, subcircuitos, etcétera. Hicimos unidad de policía comunitaria, más de 100 nuevas, pero como 500 rehabilitamos, con incluso salas comunitarias para conversar con los vecindarios, con el vecindario, que nos diga aquí quién vio sospechoso, alguien nuevo, quién se está paseando por ahí y no lo conocen, etcétera. Así se combate la seguridad. Pero sobre todo, Nelson, audiencia, oyentes, sobre todo, la seguridad se combate con desarrollo humano, con empleo, con producción, con equidad. Que la gente se sienta parte de una sociedad. Y hoy vemos nuevamente que desde el presidente de la Corte, es un sinvergüenza chulquero, un presidente que miente todos los días, una fiscal que sacando 10 sobre 20 en el examen le regalaron el puesto, que transmiten al resto. Entonces potencia todo eso, la inseguridad, y la gente se siente totalmente despreciada y eso se genera violencia. Entonces hay que activar la economía. Se pudo hacer, hay los recursos, no lo quieren hacer, no creen en los públicos. Hay que coordinar con gobiernos locales, porque como te decía, no es solo darle pistola más grande a la policía, es darle parque a Agüey aquí para que los chicos puedan hacer deporte, y todo eso incide en los indicadores de seguridad. Y tener un sistema de rehabilitación, pues, presidente, un sistema de rehabilitación que sea un sistema de rehabilitación, no es que ahora ingresas y te vas a graduar de delincuente. Bueno, antes ingresaba y se graduaban de abogados, y puedes verificarlo. Teníamos hasta formación universitaria. Hasta guardería. La tontería se repite. Lazo es un mentiroso compulsivo. Está como Moreno, es increíble. Nunca creí que alguien pudiera igualar a Moreno. Es increíble. 14 años que se vende el petróleo a intermediarios. Eso es mentira. Se vende al mejor postor. Ellos han vendido también a intermediarios. Porque si el demería no ofrece más que la empresa directamente lo va a refinar, qué bueno. Lo importante es que gane más el país, ¿no? 14 años sin rehabilitación social. Eso es mentira. ¿Quién se va a imaginar que hacemos nuevas cárceles sin un sistema de rehabilitación social? Y era de los mejores de América Latina. Teníamos guarderías para las madres que antes estaban en las cárceles con sus hijos, con sus bebés. Teníamos educación básica, educación secundaria. Teníamos universidad. Y a los presos, que no eran peligrosos y se graduaban de profesionales, yo les daba el indulto todo eso de estos años. Qué chévere, ¿no? Bueno, son cositas que la gente olvida, presidente. Por supuesto. Y la presa lo oculta. Pero métanse a Google, métanse a Internet y revisen. ¿Usted ha sentido en algún momento que se convirtió en la gran excusa para tapar la ineficiencia de quienes hoy dirigen el Estado? Es decir, cuando ocurre algo, lo más rápido y lo más fácil es culpar a Correa. ¿Ha sentido eso? Con las últimas declaraciones de Lazo diciendo que usted y Nebot son los que están maquinándola, le están moviéndola así, el batoncito, usted le quiere golpear. Pobre hombre, ¿no? Y traicionando a su propio socio. Nebot retiró a su candidato presidencial para ponerle a Lazo. Mira, de nosotros hasta se puede entender. Pero a Nebot, que lo apoyó y le hizo presidente, es terrible. Mira, ¿cómo no nos vamos a sentir como pretextos si todos los días repiten la misma tontería? Y hay gente que lo creyó. Yo creo que hay mucha menos gente ahora. Pero al inicio, mucha gente lo creyó. No solo eso. Es que existió el gobierno de Moreno. Estuvimos cuatro años de gobierno de Moreno a desastre. Porque nunca lo escuchas criticar a Moreno. Porque fue cómplice de Moreno. Todo es Correa. Porque saben que somos sus rivales directos. Que la única verdadera oposición somos nosotros. Que es el único peligro para el sistema, entre comillas, para acabar este sistema perverso que no ha tenido 200 años en su desarrollo. Y de ese sistema que dio tanta prosperidad, equidad, dignidad, como el 2007 al 2017. Ese único peligro somos nosotros. Entonces yo les pregunto. Reflexionemos, compañeros. Olvidemos las vísceras, los odiadores, los anticorretas que me están escuchando. ¿Cuándo escuchan hablar a Lazo de Moreno? ¿Cuándo le echan la culpa a Berto Moreno? A toda la culpa de Correa. ¿Por qué? Porque es politiquería y el argumento es mediocre. Porque además, si usted se mete al presidente de la república, debe conocer los problemas. No solo eso. Él dijo que en 100 minutos iba a resolver los problemas. Pero se ha banalizado, naturalizado la mentira. Esos son fraudes democráticos. Por supuesto nadie podía creer una tontería así. Pero eso no justifica que se la diga. No, se puede mentir. Peor un político, pero un candidato a presidente. Pero aquí no pasa nada. Así es la política. En la dimensión de todo vale, de lo sucio, de lo puerco, de lo corrupto. No, compañero. La política debe ser lo más noble. Si queremos por fin superar en su desarrollo. Rafael, ¿usted cree que Lazo perdió la oportunidad de poder superarlo a usted? Mira, yo no me gusta plantear las cosas en ese sentido. Le digo, no es superarme a mí. Yo no soy importante. Importante es el país. Hay que ver el país. Perdió la oportunidad de rescatar el país. Yo era que he querido recibir el país en las condiciones que recibió Lazo. ¿Precio del petróleo? Con récord histórico. Hay plata. Remesas de inmigrantes, récord histórico. Yo hasta el 2010 tuve apagones. Heredé apagones. Heredé barcazas de los socialcristianos que nos vendían a precios de gallina o godos de oro, la electricidad. Teníamos que importarle a Colombia, que también nos vendía carísima electricidad. Él recibió hidroeléctricas que exportan electricidad y unas matrices energéticas más estables del planeta y más amigables con el medio ambiente. Yo recibí un país sin vías. La gente se olvida. Y si hubiera sido un mediocre como ellos, hubiera aprovechado para echarle la culpa al rey. La Guamonte Maca lleva 70 años de construcción. Hubiera dicho, Lucio no sirve para nada, Palacio no sirve para nada. Bava, el proyecto Bava, acuérdate, es un desastre. Pero así no se hace patria, es resolver los problemas. Y acabamos la Guamonte Maca y acabamos el proyecto Bava y acabamos proyectos que tenían los municipios. El teatro de Loja, el centro comercial que se metió a hacer el alcalde de La Tacunga. Todos eran adversarios políticos. Podemos meterle contra la orilla, hundirlos, hacerles daño. Y lo que hicimos es comprarle la obra gris para ayudar al municipio. La Guagrio revisa y hacer después centro de atención ciudadana. Así se hace patria. Entonces, él sabía, ¿no? Si tú te metes a estas cosas, debes saber. Además, él tuvo 10 años. Conocer los problemas. Y como te decía, yo hubiera querido recibir un país como el que está recibiendo Ecuador. Por supuesto, no somos suizas, como tampoco éramos suizas desde Correa. Pero mucho mejor del país que yo recibí. Y tiene liquidez, 10 mil millones un banco suizo que se jacta de eso. ¿De qué nos sirve esa reserva? Tercero, solo para revalorizar los bonos que no tienen ellos mismos. Todo es un negocio. La peor corrupción. Poder político para su bolsillo. Pero no hace nada. No creen en lo público. No creen en lo público. Y no solamente eso. De pronto lo terminan hasta destruyendo. Pero irónicamente se destruyen ellos como imagen política. Porque todo se relaciona al presidente que está al frente. Y lo que más palpa la ciudadanía es lo público. Vea, Rafael, ahora mismo sacar una cédula es un suplicio. ¡Una cédula! Pero es que, mira, tú me preguntabas hace un momento si como siento con la gratitud de la gente por los que nos odian. O sea, eso también es descorazonador, ¿no? La gente no aprecia lo que tiene hasta que los pierda. ¿Te acuerdas lo que era el registro civil antes de nuestro gobierno? Claro. Mira, te voy a hacer una confesión aquí. Una confidencia. La vez que yo he tenido más ganas de matar a alguien, fue cuando mía de ocho meses, tenía que viajar con mi esposa a Bélgica. Le había dado luz, mi primera hija, para que la conozca a mis suegros. Y necesitaba sacar cédula. Tuví que ir conmigo en brazos. Como nunca he aceptado la corrupción, no le pagué a un tramitador. Fui personalmente conmigo en brazos. En ese galpón que era el registro civil de Ñaquito, con piso de tierra, ¿ya? Para que sacarle la cédula. Finalmente nos llegó el turno, le pusieron la tinta y no había que limpiarse las paredes o pagar 50 centavos para que te preste papel híbrico para limpiarte. Le digo, mire, ya entonces ya le tomaron las huellas a mi hija. ¿La pudieras dejar a la casa? No, porque si lo nombran, ya pierde su turno y tiene que volver mañana. Tuve que quedarme ocho horas conmigo en brazos. Y obviamente, niña, ocho meses, se lamió los dedos. Le dio gasto enterito y tres días en la casa, en el hospital. Créeme que tenía ganas con una metralleta y ir a asesinar a toda esa gente. La gente se olvida de esas cosas. Transformamos esa porquería en el mejor servicio civil tal vez del mundo. Ni en Estados Unidos saca la cédula en 20 minutos. Ah, no, pero no sirve nada. Cuando estábamos bien es que estábamos mal. Y ahora es que estamos mal, es que estamos bien. Y ahí ven las consecuencias. Ustedes seamos coherentes, por el amor de Dios. Aprendamos en vida a apreciar lo que se tiene. Porque siempre hay. Ahora todo el mundo te dice Roldó, qué gran presidente. El día de su muerte, Roldó lo pifiaron. Claro, claro. Ah, Eloy Alfaro, el mejor presidente de la historia. Anda a ver cómo la gente le aplaudía cuando lo arrastraban. Lo que decía el diario del comercio, lo que decían los medios de comunicación. Aprendamos de la historia y aprendamos a apreciar lo que tenemos. Si no, nunca saldremos de su desarrollo. Presidente, ¿cree usted que de pronto el actual gobierno es preso de sus palabras? Es decir, tanto lo criticaron a usted que hoy no quieren mover un solo dedo por el temor a tener una equivocación y que sean ellos los investigados. Hay mucho de eso y se lo advertimos a tiempo. Se lo advertimos con tiempo. Muchas de las cosas que hicieron para atacarnos, hundían al país, se lo dimos. La reforma de la ley de Conte, que hicieron la ley de Hueste para beneficiar a las minorías. Mira la asamblea nacional, mira el desastre que es esa asamblea, el nivel de mediocridad y cómo todo se cotiza. Porque los independientes que llegan a ese negocio, se lo advertimos. No, para perjudicar a Correa, porque éramos la mayor fuerza política, así hundamos al país, hagámosle daño a Correa. Y todo se le dijo lo mismo. Por ejemplo, pero los propios proyectos estratégicos, la refinería del Pacífico, que la hayan boicoteado por hoy a Correa. Oye, nosotros refinamos 30% del petróleo que producimos después en medio siglo exportadores. Producimos de 500, 550 mil barriles. Refinamos 160 mil barriles entre refinería. Una que es una cafetera, La Libertad, sucumbido a una pequeñita. Y la refinería me da la repotenciada por nosotros. Quisieron que iba a explotar, ¿de acuerdo? Cinco años después no pasa nada porque querían privatizar. Entonces, es urgente esa refinería. Pero por hoy a Correa decir que no sirve para nadie, que hemos construido una pista para narcotráfico. Para la estupidez. Entonces, ¿qué logran con eso? O sea, si ahora están glosados los que empezaron la refinería, ¿tú crees que alguien más va a empezar un proyecto estratégico? No, pues. ¿Tú crees? A nosotros en casos sobornos, las pruebas son los decretos de emergencia que firmamos para tratar de rescatar el sector eléctrico de educación. ¿Tú crees que alguien más va a firmar un decreto de emergencia para tratar de intervenir rápidamente cuando hay emergencia? ¿Tú crees que alguien va a tomar decisiones si un contrador, Selly, te acusaba hasta que si tomaste decisión como empresa en Petroecuador de comprar un avión en vez de comprar tickets aéreos, te gloso porque yo creo que mejor eran los tickets aéreos. O sea, ya te desbujan hasta las decisiones herenciales. O sea, que si tu avión tenía que hacer escala en Cabo Verde, porque era el legacy de corto alcance para ir a Europa, fuiste a un paraíso fiscal rosado, juicio penal por mal uso del avión presidencial. O sea, ¿tú crees que alguien se va a arriesgar a entrar al sector público y a tomar decisiones? Entonces, escupieron para arriba. El problema es que el perjuicio no es solo para ellos, el perjuicio es para la patria. De hecho, no tienen personal. De hecho, estamos viendo que muchas personas que están ahora trabajando en el gobierno terminan siendo un reciclaje del gobierno. De Moreno, porque según lo que se sabe, se entiende, no sé si de pronto usted, presidente, tenga un criterio. Nadie quiere trabajar con el presidente Lazo porque no siente que vayan a tener seguridad. Además, no van a dejar sus empresas por ir al sector público donde lo van a investigar, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es otro de los males que tenemos ahora. Pero por supuesto, presentar a un presidente nefasto. Mira, a mí me juzgaron sin levantarme la inmunidad presidencial, que en todo el mundo existe. Entonces, mañana que se le acabe el gobierno a Lazo, se lo puede enjuiciar de que a mí me pusieron 49 juicios penales. Se le puede poner 500. Escupieron para arriba. Se puede hacer lo mismo con Moreno. Lo que pasa es que le están protegiendo Lazo. No, no, no dicen nada. Se acabe esa protección. Le lloverán juicios a Moreno. Por mala fe, ellos mismos se pegaron el tiro en el pie. Y la gente lo entiende. Entonces, tiene terror de entrar al sector público. Y si entra al sector público, tienen terror de tomar decisiones. ¿Cuál es el problema? El gran perjudicado es el pueblo ecuatoriano. Presidente, y aquí viene un punto clave. Hace falta tener carácter, falta voluntad. Es decir, no solamente ganar una presidencia, sino tener el carácter de decir voy adelante, voy a hacer esto y lo voy a tomar con decisión. Y eso no es tan fácil de conseguir. Bueno, cuando había un presidente con carácter, dijeron que era autoritario. Y toda la prensa transmitió. No te imaginas cómo manipular. Por ejemplo, todo el mundo cree que metimos preso a un menor de edad por hacernos una mala seña. Nunca se nos metió preso. Nunca supimos que era un menor de edad. Pero cuando vas con tu esposo en un malcriado en la calle y te hace una mala seña, yo creo que cualquier persona reacciona. Me va a elegir que no sea malcriado. Se acabó el libro. Después lo sacó Lourdes de Estiván con el uniforme de colegio. Como víctima, diciendo que era un menor de edad. Cuando no tenía uniforme, no sabíamos que era un menor. Y cuando se graduó, fue candidato a concejal por Lucio Gutiérrez y no sacó medio voto. Entonces, pero nosotros hemos metido preso a menores de edad. No aguantábamos la contradicción. Y hice la campaña que te hace la prensa. Y si tienes carácter, y hay que tener carácter, hay que saber tomar decisiones, entonces eres autoritario. Miren lo que ha pasado por no saber tomar decisiones. Miren lo que ha pasado por no tener liderazgo. Y Lazo cree que tener liderazgo y tener carácter es hacer una apología a los huevos. No, porque se pasa hablando de huevos. Entonces, todo huevería, huevos, huevones, no sé. Tiene fijación con aquello. Pero mira, nuevamente, o sea, por favor, en vida, aprendamos a apreciar lo que tenemos. Aprendamos, no les pido que caerles bien, que me quieran, pero aprecien las cosas por los resultados. Es innegable lo que logramos en el 2007 al 2017. Gracias a que se trabaja día y noche. Gracias a que se cogía a los mejores. Gracias a que se tenía liderazgo. Y gracias a que no tenemos compromiso con nadie que no fuera el pueblo ecuatoriano. Bueno, eso es claro, presidente. Yo creo que al final del camino la gente termina decidiendo su voto. Y aquí viene un asunto, por ejemplo, con Moreno, el país empezó a ir muy mal. Con Lazo estamos yendo a lo mismo y todo se centra que la gente decide con su voto. ¿Qué responsabilidad asume Rafael Correa o Revolución Ciudadana desde ese punto de vista? Mira, créeme, algunos dicen que no somos autocríticos porque jamás le he dado la razón a quien no la tiene. Eso sería eso en el cliente electoral. Por el contrario, somos demasiado autocríticos. Los que me conocen saben que somos demasiado autocríticos y exigentes. Ustedes quieren que nos echemos la culpa de la situación actual porque nosotros propusimos a Moreno como candidato. Moreno nos traicionó. La traición es tan viva como la historia de la humanidad. O sea, Jesús es culpable de la traición de Judas porque era de los dos apóstoles. Allende es culpable del golpe de Estado porque nombró jefe, comandante y jefe de las Fuerzas Armadas chilenas, Augusto Pina. ¿Qué lógica tiene eso? Ellos fueron víctimas de los traidores. Nosotros fuimos víctimas de un traidor que lo denunciamos enseguida y otros fueron cómplices de ese traidor para atacarnos, para hundirnos, para acabarnos y no les importó hundir al país. Entonces, créeme, por supuesto que hemos tenido errores y mucho y lo he reconocido muchas veces, pero culpable de la situación actual. Si la advertimos, se lo dijimos, hemos luchado, hemos sido las víctimas, hemos sido los perseguidos, hemos sido los que hemos puesto los presos. Hemos sido los que hemos perdido tranquilidad familiar, tranquilidad económica. Yo soy el único presidente en la historia que le ha criptado la pensión vitalicia. Me extinguieron la fundación que había creado en Ecuador. Me embargaron todos mis bienes, me pusieron una placa infámica donde le he metido 49 juicios. Hemos sido víctimas, no hemos sido cómplices. Entendamos eso. Y por último, todo lo que ustedes quieran, ¿cuál es la solución? Votar por Lazo. Porque todavía recibo en redes sociales. Sí, pero usted puso a Moreno. ¿Cuál es la solución? Votar por Lazo. Seamos un poquito más coherentes. Cuando pasó el tema de las elecciones, ¿cuál fue su reacción, presidente, cuando ya se dieron estos resultados? Sabemos que usted felicitó a Lazo, pero dijo, ¿qué hicimos mal? Mira, yo ya se veía, yo estaba muy preocupado, porque empezamos a hacer cosas muy malas. Son cosas que algún rato se comenzarán con más calma, pero sobre todo, de la primera vuelta hubo problemas. Si no estás en el país, o sea, la causa remota de la derrota del 2021, nadie se engañe, es el loafer, la judicialización de la política, la persecución política. Porque sacan una sentencia de miles de casos en plena pandemia, parados por decisión de conciencia y captura, parados, a no ser que sean flagrances, solo continúa el caso soborno, descaradamente, con una velocidad sin precedentes, una casación en 17 días, evacúan los recursos verticales, horizontales, y la sentencia definitiva. Eso, la gente no lo sabe. Estuvo a las 20 horas del 17 de septiembre de 2020. Yo tenía que inscribirme como candidato al día siguiente. Me habían impedido ser candidato de vicepresidente, pero podía inscribirme como candidato a asamblea en el exterior y regresar con inmunidad a Ecuador y le ganábamos la elección. La causa remota de la derrota es el loafer. Pero pese a eso pudiéramos ganar. Y de hecho, después de la primera vuelta, teníamos toda la probabilidad de ganar. Pero vino la desunión, las peleas, enseguida los arribistas, y que el correísmo sin correa y la torpeza. Ojalá hubiese el correísmo sin correa. Ojalá no fuera yo el que tengo el capital político. Pero hay que ser realista, pues por Dios. Entonces la gente percibió que se estaban apartando de correa, cambiaron logos, quitaron mis figuras. Una campaña muy mal hecha. Se pelearon con el estratega histórico Vinicio Alvarado. Se manejó muy mal la crisis de Quito. Aprovechó la prensa para endilgarnos lo de Jorge Yuna, que Jorge Yuna fue nuestro rival. Claro. No fue para un lado calciado. Y el pacto 10 días antes con Jaime Vargas de la Conay. Yo me enteré por redes sociales de ese pacto. Entonces error tras error nos costó la victoria. Claro. Bueno, y ahí estamos nosotros ahora preocupados. Y no solamente quienes votaron por ustedes, sino también los que votaron por Lazo, porque está la cosa bastante complicada. Pero otra reflexión. Dígame, dígame. Todos los errores que se había podido cometer. Que Andrés no tenía carisma, que hablaba feo, que es lo que tú quieras. Compara pues un Andrés Arau, joven de 35 años, con todos los títulos, maestría, con cinco idiomas. Compara con un bachiller como Lazo, que lo único que sabe es contar billetes, porque economía no sabe. Solo sabe contar billetes. De hecho, bárbaro. Para empezar, sin hacer campaña, digamos, ganar. Pero te insisto, la gente es visceral. También está la manipulación de la prensa y la campaña sucia, por supuesto. Y no es lógico. Pero lógicamente, efectivamente, no había ni que hacer campaña para que ganara Arau. De hecho, si no me equivoco, el señor Durán Barba lo mencionó cuando le preguntaron qué piensa de Arauz. Y dijo que era un buen candidato y que había perspectivas muy buenas. Y le preguntaron por Lazo y dijo, la verdad que es un signo de interrogación. Pero ¿quién gana? Va a ganar Lazo. Obviamente, él era el estratega de Lazo, pero aún así reconocía. ¿Qué cree que le incomodó más a la gente de la liberación de Glass, hablando de la oposición? ¿Que esté fuera de la cárcel o que la gente lo haya recibido con tanto cariño? Yo creo que las dos cosas, y hay tanta maldad, ni no se imaginan el daño. Porque yo estoy seguro de que esa gente que se deja llevar por Alfonso Pinoza a los Monteros, por todas esas líderes del fracaso en nuestra patria, si conocieran las cosas de cerca, cambiarían, cambiarían su posición, su actitud. No se imaginan el daño que hace. Lo que han hecho es sufrir a Jorge Glass. A Jorge Glass también le quitaron la pensión vitalicia. Le embargaron todos sus bienes. ¿Cómo mantiene a su familia? Estando preso. Créeme que mensualmente tenemos que reunir entre los amigos para tratar de ayudar. Lo tenía. ¿Dónde están las cuentas de Glass? Como en Poli, en la Florida, que hay un cooperador eficaz y dice, esta es la cuenta, tal número y se descubre la cuenta, o esta es la propiedad, está bajo tal nombre y se descubre. ¿Dónde están las cuentas de Glass? ¿Dónde están las cuentas de Glass? Es evidente que no hay prueba. Y el daño que le han hecho a Jorge, a su familia, a sus hijos. Jorge tiene un hijo de la de mi hijo, Jorge, y otro chico de 14 años actualmente. No se imagina. Créeme que si conocieran de cerca las cosas, de cómo no tiene ni para el abogado, cómo hemos tenido que ayudarlo. Su estado de salud realmente deteriorado. 70 amenazas de muerte. 25 veces lo ha tenido que albergar urgentemente de lado por los motines en las cárceles. En diciembre, en noviembre, se dañó el hombro que se revaló un charco de sangre. Al inicio, cuando recién lo metieron, lo mandaron a una cárcel común. Lula, siendo expresidente, cuando lo metieron preso, lo mandaron a una cárcel especial de la policía. A Jorge, lo mandaron a una cárcel común, como venganza. Y María Paula Romo le mandaba a tirar fundas de excremento en su celda. Todo eso está relatado en el AVEA Corp. Cuando la gente sepa, buena, que tal vez está manipulada por la prensa y por eso nos odio, la gente buena también puede odiar, puede caer en esa pasión. Yo creo que la calidad de una persona no se mide por lo buena amiga que es. Porque eso es fácil. Por lo mal enemiga que es, por su incapacidad para odiar. Lastimosamente, algunas veces no controlamos eso. Créeme que esa gente buena va a cambiar de opinión. Pero están manipulados por la prensa, que todavía dice que Jorge Glass robó, tiene millones. ¿Dónde están? ¿Quién puede ocultar eso? ¿Dónde están? ¿Quiénes son los que salen en Pandora Paper? ¿En Panamapaper? ¿En todas las filtraciones estas? ¿Quiénes son? Son ellos, no somos nosotros. Está demasiado evidente, ¿no? Sí reflexionan un poquito más. Incluso los anticorreístas, los que nos odian. Si no son malas personas, revisen un poquito más y entiendan el daño que están haciendo a un hombre inocente y a su familia también inocente. Y que puede regresar a la cárcel, aparentemente, con estas apelaciones. ¿Hay ese temor, presidente? ¿Creen que puede pasar? Yo estoy casi seguro que va a pasar. Seguido con mucho dolor. Qué pena. Porque la presión es enorme. Porque Senai, que no dijo nada, por el contrario, dio la razón de la vez. Así es. Luego, la misma. Dice, está bien, yo doy el informe. Este señor ha tenido riesgo de su vida. Este señor no tiene garantías mínimas. Este señor tiene una salud deteriorada. O sea, después de la capela. O sea, hay claramente persecución. La presión que están recibiendo los jueces de Santa Elena por parte de Concilio y Catura, por parte de Contralor, por parte de Autoridad de Control y los amenazan. Que si no haces esto, te cae Contraloría. La prensa, ya vistazo, mira el análisis que saca y la manipulación. De repente, un juez que dio el habeas corpus a un delincuente estaba cuando se fue a presentar Jorge atrás. Entonces, el abogado de Jorge, los inventos y los muñecos que crean. Hay una presión enorme conociendo los jueces, el deterioro de la justicia, que está en su peor momento, en los peores momentos. La pusimos en los primeros puestos a nivel regional. Y no me engaño, yo fui condecorado por los ministros de justicia invernoamericanos por la reforma judicial. No me engaño. Yo veía, la recibía a delegaciones, no de Haití, pues con todo respeto, un país mucho menos desarrollado que nosotros. Delegaciones de Uruguay, de Perú, que venían a aprender de nuestra reforma judicial. Ahora estamos en una situación terrible. Entonces, conociendo la situación de la justicia, conociendo la calidad de jueces que los transitorios pusieron a los peores, con tal de que pudieran correr, más la presión que se está realizando desde el gobierno, desde otras instancias del Estado como Consejo de Captura, más la presión mediática. Y hubo casi imposible que ratifiquen el habeas corpus para Jorge. Terrible, terrible. Y hablando de los ingresos que decía y que está Glass ahorita teniendo ese problema, usted mencionaba que también ha sufrido mucho bloqueo. ¿Qué hace usted ahora para poder sobrevivir? Es que eso es chistoso, ¿no? Como no nos han quebrado, soy corrupto. ¿Cómo pago abogado? Gracias a otro trabajo no me ha faltado. Yo soy consultor económico para Venezuela, que está creciendo, controlamos la hiperinflación. Yo le tengo una idea para tener ingresos. A Honduras, trabajaba en Russia Today, estoy escribiendo libros, doy conferencias, doy cursos. ¿Y tú estás aquí? Yo pago mis impuestos en Bélgica, porque mi residencia es de Bélgica. Aquí está todo declarado, pero además de mala fe son perezosos. No quieren que uno les esté informando mea a mea cuáles fueron sus ingresos. Lo que sí es cierto es que todo se me ha ido en abogado. Yo no tengo carro, tengo que alquilar una casa, porque por lo menos yo gasto 200 mil euros en abogado. Y de hecho, ya no pude más. Tuvimos que acercar los fondos y crear fundaciones para que me ayuden. Y en realidad, para juntar las defensas de todos los perseguidos, por ejemplo, el caso de Sobornos, al menos los funcionarios públicos, porque ya no podía más. Pero gracias a Dios, a nivel internacional tenemos un gran prestigio. La gente nos quiere mucho y trabajo no nos ha faltado. No, no, de hecho, eso es indudable, innegable. Puede usted tener críticas todos los días, puede usted tener peleas en el Twitter, puede decirse lo que sea, Rafael, de usted. Pero hay que reconocer que se ha ganado un espacio en el país. Yo lo estoy palpando, de hecho, eso le iba a decir. Póngase un canal de YouTube, porque aquí hemos tenido, creo que, si no me equivoco, unos 300 dólares ya de recaudación de la gente que ha enviado sus mensajes. Y le voy a pedir, que yo sé que va a ser complicado volverlo a tener, que me dé un chancecito de leer. Producción me envía, por favor, los mensajes y los saludos, porque son saludos y agradecimientos. Porque la gente lo quiere, pues, Rafael, ¿qué puedo hacer ahí? No te preocupes, yo trabajo en la casa mayormente. Mira, aquí estoy en mi oficina, aquí está mi computadora, aquí está el libro que estoy escribiendo. Qué bacán. Entonces, tengo mucho trabajo, tengo muchísimo trabajo, pero agenda flexible, ¿no? Puedo parar cuando quiera. Qué chévere. Mira, si necesitas, mira, aquí estoy el libro que estoy escribiendo. Vaya, ya. Entonces, me manda una copia. Cuando yo esté publicado. Ah, sí, si me la revisas, sí, Nelson, ¿qué información tienes tú? Le estoy mandando a una economista. Bueno, yo soy más productor audiovisual. Bueno, en todo caso, entonces tengo, créeme que no tengo un segundo de respiro, pero tengo agenda flexible, si tenemos que tomar un poco más de tiempo para esa entrevista, con todo gusto. Sí, sí, porque quiero darle chance a la gente, porque si no lo hago, presidente, me van a colgar y no saben cómo la gente ha esperado esta situación. Ah, ya, no me quiero ir sin antes. Antes de pasar con el tema de las preguntas de la gente, yo sí quiero tener un criterio un poco suyo sobre el asunto de las medicinas, porque creo que es uno de los puntos más duros que está viviendo el país. Tenemos un vicepresidente ausente, irónicamente hablando del otro vicepresidente que tuvimos acá, que era Jorge Glass. Tenemos hoy un vicepresidente que no asume, que no se hace cargo, que no se ve, y que termina siendo una figura simplemente ni siquiera decorativa porque no se lo ve. Y hoy con falta de medicina, ¿qué es lo que realmente le duele a la gente, presidente? Es que de Jorge Glass no tenemos vicepresidente, entienden lo que ha pasado. Se armaron todo el montaje, el muñeco de Debrecht, donde somos el único país que ni siquiera acusó a Debrecht. Es evidente que fue todo un fraude para robarle a la vicepresidencia de Jorge Glass. Y Moreno tuvo cuatro vicepresidentes entre todos. Después de Glass no hacen uno. Y el actual presidente es el hombre invisible. Por un instante, para que vean el daño que nos hacen. Porque crean lo que quieran de Jorge. Pero ¿acaso no fue el que reconstruyó Manaví? Ah, pero se robaron la plata. ¿Dónde están las pruebas? Cualquier es ubicado. Trujillo, ese es sinvergüenza. Una señora odiadora de Manaví, que también era transitoria. Dijeron que se habían perdido 400 millones y ya se perdieron 400 millones. Y ya son más como 3 mil millones. Y siempre la misma tontería. No hay media prueba, por Dios. Cuando se invirtieron los mil millones que recodamos hasta el último centavo, está informado. Hacimos una reconstrucción espectacular. Pero eso duraba por lo menos tres años. Y a mí solo me quedó un año de gobierno. Siempre lo dijimos. Vino Moreno, paró todo. Y no solo eso. Desvió los recursos que eran para la reconstrucción de Manaví y Esmeralda. Pero mira el trabajo que hizo con la hidroeléctrica. Mira el trabajo que hizo con la reconstrucción del terremoto. Cuán diferente hubiera sido la pandemia si Jorge Glass hubiera sido vicepresidente. Ojalá entendamos el costo de jugar a la politiquería. Porque algunos asumen eso. Es que así es la política. Te gané, Correa. Te gané, Jorge. Hicimos daño. Le están haciendo daño es al país. Es lo que pasa con ellos. Que no haya ni medicinas. Fíjate yo, no es falta de recursos. Es falta de patria. Recursos hay. Recursos corrientes, además. Porque me hicieron el gato corriente. Tienen 10 mil millones inmovilizados en Suiza. Nos quieren hacer creer que es bueno. No es bueno. La reserva monetaria es como la liquidez de la persona. No tener liquidez es malo. Es riesgosísimo. Claro. Porque puedes tener yates, aviones. Si no tuviste para el taxi porque tu hijo necesitó de urgencia ir al hospital, se te muere. Pero asimismo, cuando tu hijo no tiene que comer, pero tú eres prudente y tienes 10 mil dólares de bolsillo, eres una bestia. Y en verdad, eres irresponsable. Es exceso de liquidez e ineficiencia, incluso irresponsabilidad. Eso es lo que le pasa al país. Salvo que eso revaloriza los bonos de deuda externa, porque es garantía de pago de deuda. Y averigua quiénes son los que tienen. La banca ecuatoriana. No son gringos, no azules. Ellos no saben ni dónde está Ecuador. Son los mismos ecuatorianos, los mismos banqueros y los mismos que están en el poder. Y por eso no es ni para medicina. Realmente es criminal. Muy bien. Vamos entonces a la última parte. Quiero voy a empezar a dar los saludos. Ustedes, si quiere detenerse, me dice déjame decir algún comentario. Nelson, yo le dejo. Quiero le mandan un saludo desde Milagro, porque yo soy milagreño. Este es un comentario mío. Sé que hay un personaje que está ahí tratando de estar dentro de la lista de candidatos que me parece muy bueno. Es un comentario muy mío. Pedro Solís. Pero dígalo. Pedro Solís va a ser nuestro candidato. Es que no lo quería decir porque todavía no. Extraordinario amigo, extraordinario funcionario, capaz profesional como Milagro. Milagro lo merece. Yo tengo una anécdota suya. Hace años tenía un canal pequeñito y no teníamos publicidades. Y ustedes fueron los primeros que creyeron en nosotros un canal de cable. Y usted mandó un saludo a Milagro personalizado. Yo no sé si recuerde. No recuerdo, pero nos encantaba ayudar a los pequeños canales. ¿Sabes lo único malo de Pedro? ¿Sabes lo único malo de Pedro? Que siempre tiene cara de bravo. Como lo estaba en el gabinete. Hay que cambiarle la cara. Porque ya te pongas así. Cuando está contento tiene esa cara de bravo y cuando está bravo está Silvano. No sé. Saludo para Pedro Solís. Ojalá que le vaya súper bien. A ver, le mandan un saludo desde el barrio Solanda, en Quito, de parte de Mili. Le mandan un agradecimiento, presidente, de parte de Carola Rivadeneira. Porque en su gobierno su abuelita tuvo jubilación digna y atención médica. Voy por acá. No hay nada que agradecer, querida joven. Esos son derechos. No hay nada que agradecer. Bueno, saludos. Desde Nueva York a León, a Guzmán. Dice Nelson, gracias. Un saludo para el presidente. Por acá me dice Paulina Clark. También envía un saludito. Omar Novoa. Son personas que envían solo saluditos, presidente. Rafael P. Vierres envía también colaboraciones económicas. Le cuento que esto de aquí nos ayuda mucho porque nosotros no tenemos auspiciantes más que la gente. Por eso le decía yo, podemos hacer un programa cada 15 días y repartimos los ingresos. No, mentira, mentira, mentira. No repartas, que sean para ti. Gracias a Dios, trabajo no me ha faltado. Nunca he vivido con lujos. Solo lo que necesito para vivir. Chévere, chévere. Le agradezco mucho. Saludos desde Nueva York. Dice informarnos con el presidente Correa. Edgar Cabrera, por acá se manifiesta. Saludos desde Nueva York. Manuel Sigüinza, también está por acá. Omar Novoa. Jacob Villacrés. Saludo Nelson, un verdadero líder. Rafael Correa dice acá, tengo unas plantillas de madera que se las hice. Chútica dice, regalito que le tienen a usted. Si estuviera aquí, estuviera recogiendo todos los regalos. ¿Sí o no? Nelson dice acá, envíale un saludo. De Rosa Morales. Bendiciones, Mashi. José Yunga, también. A ver, por acá. Alfonso Francisco. Juan Carrido, querido presidente. Dice acá, bueno, ¿por qué lo traicionó Moreno? Ya lo había conversado, ya lo había respondido. Es la historia de la humanidad. ¿Por qué traicionan a los traidores? Tienen alma de traidor. Bueno, pero nunca lo percibieron. Nunca ha sido cuenta. En unos tipos más agudos que conocí. Tiene una frase, frases lapidarias. Una de ellas. Siempre se puede confiar en los traidores. No cambian nunca. ¿Cómo lo vamos a oler? Si usted escucha a Moreno, se lanzaba tremendos discursos sobre la lealtad. Pero miren la campaña. Hasta el último día, cuando me fui del aeropuerto, sacó mi foto. Sí, sí, sí. En el Parque de la Independencia, en cambio de barrio. Rafael, mucha suerte. Lo mejor que le ha pasado. Como yo le voy a decirle, muchas gracias, le dije. No permitiremos que haga un pacto con Bucarán. No tenemos que denunciar esto. De ahí me la tuvo jurada. Claro. Voces de los migrantes, le envían un saludo también. Por acá, Cleber Morales, X Ortiz, también Ángel Cárdenas, eterno nuestro presidente. Omar Novoa, Cajamarca, Emanuel Aguilar. La patria lo necesita ahora más que nunca. Usted, ¿qué podría pasar para que regrese, presidente? En esto se le va a derrumbar más temprano que tarde. Pero ya el costo es inmenso, ¿no? Y casi irreversible. Ahora, trataron de destruirnos y no lo lograron, ¿no? Pero el daño es inmenso en nuestras vidas, en nuestro proyecto político y en el país. Porque si con nosotros avanzamos 50 años, estos nos retrasaron 20 años. Como te digo, yo soy experto en desarrollo. Sé que los procesos más rápidos y desarrollo tardíos para hacer una guerra mundial, Singapur, Taiwán, Corea del Sur, tomaron 25, 30 años y en dictadura. El régimen es muy fuerte. Nosotros tenemos que hacerlo más rápido, mejor y en democracia. E íbamos por esa vía. Pero esto destruyeron todo. Pero ya en vida no va a haber a mi patria, como era mi proyecto vital fuera de su desarrollo. Pero al menos recuperar ese camino. Entonces, tenemos que luchar. Luchar para retomar ese camino hacia el buen vivir, hacia el desarrollo. Javier Jara también le envía un saludo. Jorge Paredes. Perdóname, pero no te contesté en eso. Entonces, tarde o temprano se le van a derrumbar estas farsas. Le vamos a ganar a nivel internacional. Hay que ver si aceptan esos dictámenes. Y hay que ver cuánto tiempo se toman. Porque pueden decir, sí, sí, pero en ocho años resolvemos. La vía más rápida es ganarle las elecciones. Ojalá hayamos aprendido en el 2021. Y que no nos sorprendan farsantes, tránsugas como Javier Herba, como Yacu Pérez. A Yacu Pérez lo inventaron para robarnos la victoria. Bueno, él nos quitó ocho o diez puntos. Héramos ganado una sola vuelta. Fue un invento de la embajada de Estados Unidos. Herba, pues, es un negociante, mercaderio de la política. Ojalá no caigan en esa trampa. Voten por proyectos comprobados. ¿Cuándo vivían mejor, tan sencillos como estos? Ah, que fueron corruptos. ¿Cuándo veía corrupción, mayor corrupción? Ahora, que hasta en el registro civil volvieron a los tramitadores. O en nuestro gobierno. Por supuesto, no es que pudimos eliminar la corrupción. Pero luchamos desnudadamente contra la corrupción. No quieren hacer creer que antes éramos suizas, que cuando nosotros empezó la corrupción es que ya no hay. Por favor. Fuimos el país que más avanzó en la lucha anticorrupción en toda América Latina, pero no logramos eliminarla. Y ahora sí hay corrupción por todos lados. Entonces, veamos eso objetivamente. Y vota por tu futuro, por tu familia, por tu patria. Comprobado. No por... Así es. Patricio González. No por aventureros de la política que la toman como hobby, como negocio, como aventura. Le manda saludos Patricio, Jefferson, Bayron, Cristina Lorro, también está Pablo Argoti. Bueno, si es que se me queda un saludito, se los paso hoy en la tarde, porque tenemos noticiero en la tarde, tres en vivo y en la noche, porque aquí hacemos de todo para poder hacer billetes. Si no, ¿cómo sobrevivimos? Presidente, un gustazo. Crea lo que me ha gustado. La gente, ojalá que le haya gustado. Ojalá que tengamos otro chance. Y cuando usted tenga algo que decir, las puertas abiertas en este canal. A la orden de eso, a la orden de mucha suerte. Hay que potenciar mucho estos espacios alternativos. Porque uno de los grandes males, el nuevo opio de nuestros pueblos, lo llamo yo, es la prensa. Es un problema mundial. Pero en América Latina es tremendamente grave, ¿no? Porque aquí también, aquí también de repente por pasión alguien puede mentir, un comentario y demás. Pero la mentira sistemática, la manipulación, eso no lo ves aquí. Eso lo ves en Ecuador y le llaman línea editorial. Tú no ves un presentador que empiece a, como César del Tiempo Moderno, pulgar arriba, pulgar abajo. Y debemos denunciar esto. No ves un Alfonso Espinosa acá. Entonces Espinosa lo tendrían sirviendo el café a lo sumo, con todo respeto a los compañeros que sirven el café. Porque un presentador así jamás va a tener espacio acá. Entonces los problemas de la prensa son muy graves. Nos ha robado la verdad cuando debió ser la guardiana de la verdad. Eso hay que resolverlo. Pero si no, no saldremos de su desarrollo, no tendremos democracia. Lazio, presidente, por la prensa. No se engañen. Moreno, lo mantuvieron ahí por la prensa. Y mira el daño que le hicieron al país. Entonces, qué importantes son estos espacios alternativos. Así que todo nuestro apoyo, querido Nelson. Gracias, presidente. Y nos vemos en otra ocasión. Chau, chau. Un abrazo al pueblo ecuatoriano y sobre todo milagro, milagro querido. Claro. Nos vemos. Chau, chau. La piña de milagro. Muy bien, ahí estuvo con nosotros el presidente Rafael Correa. Queridos pincuelines, hola, ¿cómo están? Ya llegó.